Lo que voy a explicarte hoy no es popular y habrá gente que no esté de acuerdo, pero las personas que más quieren a sus perros, muchas veces, son las que más daño les hacen. Te lo explico. Muchas personas no entienden que su perro necesita tener una estructura y unos límites muy bien definidos en su convivencia diaria. Permitirle tirar de la correa durante el paseo, que mendigue alimentos en la mesa, dejarlo que haga lo que quiera cuando quiere, no le hacen ningún bien a tu perro. Algunos tutores incluso ríen los comportamientos agresivos de su cachorrito o pasan por alto los ladridos continuos durante el paseo. Las personas que permiten estos comportamientos no se están dando cuenta de que generan incomodidad y malestar emocional a su perro. Pasear, por ejemplo, con la correa tensada genera frustración, incomodidad y hasta miedo. Y lo mismo, no saber ayudarle a no ir ladrando por la calle. Algo que parece inofensivo, por ejemplo, como poner límites y restricciones dentro de casa, provoca perros sin tolerancia a la frustración, que aprenden a hacer lo que quieren, cuando quieren. Y si no, si no pueden, montan un espectáculo, porque no soportan la frustración de no conseguir lo que quieren. Vamos, se convierten en maleucanes en toda regla. ¿De verdad crees que un perro que se frustra por todo es un perro que es feliz? Tú, desde luego, no eres feliz cuando te frustras. Tu perro tampoco. Bueno, y si quieres conocer la nueva manera de educar a tu perro, conseguir que sea obediente y feliz y dejar de perder tiempo buscando información que no te da los resultados que quieres, únete a la preinauguración del club El Perro Educado. En el club vas a tener acceso a clases online privadas, a clases presenciales, a retos, juegos educativos y, por supuesto, a un montón de recursos válidos y efectivos. El viernes 1 de marzo voy a hacer una super oferta exclusiva y vas a poder entrar en el club por un precio totalmente ridículo. Pero solo el viernes 1 de marzo y, además, únicamente por 10 horas, porque después ya va a pasar al precio normal. Así que si te resuena todo esto que te he explicado, entra en el grupo de WhatsApp para enterarte de todos los detalles. Te dejo el link en la descripción del vídeo, también en el comentario fijado y, si estás en el PC, en la parte de arriba, en la etiqueta. Si quieres unirte al nuevo movimiento de perros bien educados y felices, te espero dentro.